Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta ventana especial que hacemos todos los días después de los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Y hoy estamos, bueno, hoy estamos con Nacho Carbó del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. María Emilián de Ganar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y José María Andreu del Partido Socialista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Faltan el Partido Aragones y Ciudadanos. Bueno, primero de todo preguntaros, ayer se aprobó una actualización de la ordenanza municipal de animales domésticos. Una de las principales novedades es que los dueños de los perros deberán registrar en el censo de animales el ADN de sus mascotas. Sí, bueno, más que actualizar la ordenanza es una nueva, ¿no? Lo que sí que hacemos, en definitiva, es tener una ordenanza actual, eso sí. Pero es un texto totalmente nuevo en el cual, pues bueno, regulamos las normas para tenencia de estos animales domésticos, normas de registro, identificación y acreditación. Ya había que registrar, hay que registrar estos animales en el ayuntamiento. Pero, bueno, en fin, en esta nueva norma, por supuesto, queda actualizada en qué términos. También se regulan los establecimientos de venta, cría y mantenimiento de animales, la recogida de animales en la vía y espacios públicos, el régimen sancionador. Y, bueno, esta ordenanza lo que viene a resolver o tratamos de resolver es una serie de, bueno, las quejas que en los últimos años tenemos que vienen siempre prácticamente por lo mismo, excrementos en espacios públicos, en vía pública y situaciones de conflicto entre dueños de perros y gente que pasea por las calles, por las zonas verdes, sin perros, perros sueltos. Y ahí se han creado muchas situaciones que nos han llegado al ayuntamiento de conflicto. Para nuestros oyentes que nos digan, yo tengo un perro, ¿esto cómo lo tienen que hacer? ¿Hay un plazo establecido para registrar este análisis? ¿Dónde se puede hacer? A ver, en concreto con el tema del ADN va a haber, en principio, una vez entre en vigor, un año de plazo. No queremos tampoco que al día siguiente todo el mundo tenga que, o sea, después de que esta ordenanza entre en vigor, que ayer la aprobamos, pero ahí va a haber un periodo de exposición pública en la cual puede haber alguna variación o no. Pero, en definitiva, una vez entre en vigor, lo que vamos a tener que hacer desde el ayuntamiento es una labor de información, ¿no? Para que todas estas normas sean, los dueños de los animales sean conocedores. Uno de los asuntos que también queríamos resolver con esta ordenanza es el crear espacios en el cual los dueños de los perros puedan llevar allí a sus mascotas y soltarlas, también bajo una serie de normas. Pero, bueno, también eso resolvía una de las propuestas que en su día hizo el PSOE, que eran los pipicanes, que en Alcañiz estaba también, ha sido un asunto que ha estado en actualidad en cuanto a demandas vecinales. Pero creímos más oportuno ubicar determinadas zonas a lo largo del casco urbano. ¿Qué son? Que son, aunque no me dejé ninguna, el Parque de los Brigadistas, que era una de ellas. ¿Debajo de la selveta? Debajo de la selveta, ese espacio verde que ya no se hace de uso infantil, que en su día había un parque infantil. Debajo de la escuela de música y debajo del corcho de lo de Gaibar. Y la zona del azud hasta más o menos la altura de Gaibar, que se estrecha y hace un poquito de barrera natural. ¿Pero esto ya se ha habilitado? Esto todavía tiene que entrar en vigor esta ordenanza. Pero dentro de un mes, cuando entre en vigor... Cuando entre en vigor, como he dicho antes, la borde de información, la borde, en este caso de estas zonas verdes, que haya una señalítica que indique perfectamente qué zonas son, que cuando tú vayas paseando y entres en esas zonas, pues sepas que estás entrando en ese tipo de zona. Y esas normas que estábamos hablando, que he dicho antes, que también tratamos en comisión, cuando hemos estado trabajando en esta ordenanza, pues que queden reflejadas. Igual cuando entras a una piscina climatizada, las típicas normas que tienes que cumplir, pues todo ese tipo de cosas, esa serie de cosas, tenemos que, en cuanto entre esto en vigor, algunas que estén ya y otras que no tarden mucho en llegar. Muy bien, María, vosotros os abstuvisteis, comentanos. Sí, nuestro voto fue la abstención. Bueno, creemos, desde luego, que es necesaria una ordenanza animal y regular todo este tema. De hecho, nosotros en las ordenanzas llevamos dos años pidiendo que fuese esta ordenanza. Lo que pasa es que creemos que el procedimiento, en 2017, la empresa que realizó este proyecto llamado Canvivencia, sí se puso en contacto con todas las asociaciones, plataformas que había animalistas, con las asociaciones vecinales, con toda la ciudadanía, que no sé si recordáis que envió formularios para ver el diagnóstico que había en Alcañiz en cuanto a este tema. Nosotras hemos echado en falta el que, una vez se sepa el diagnóstico, pues todas las propuestas que se vuelvan a poner en contacto y poder recopilar propuestas de todos estos colectivos que también están trabajando día a día con los animales, tanto la protectora como otros que hay en Alcañiz, con las asociaciones vecinales, que también tienen muchas ideas y muchas propuestas. Por eso fue nuestra abstención, porque creemos que faltan todas las propuestas de participación de la ciudadanía. Me consta que va a haber alegaciones a algunas de las cosas que propone la ordenanza para mejorarla, no es porque, entonces bueno, cuando acabe el plazo de alegaciones, que será cuando lo publiquen, no sé si lo han publicado ya hoy o mañana, hay un plazo para hacer alegaciones toda la ciudadanía y a partir de ahí pues seguro que votamos a favor. Y yo sí que quería comentar que, bueno, hoy es como una alarma que todo el mundo se va a multar a los dueños que haya excrementos. Yo creo que también hay que hacer una campaña importante de educación y de concienciación para que Alcañiz y los dueños, pues eso, para que los perros dejen de hacer los excrementos en el suelo para que lo recojan. Desde pasarte, José María, la palabra me ha pasado mi compañero Javier que está al mando de la técnica, que ha llamado un oyente que nos preguntaba a quién le corresponde pagar esos análisis de los perros. Los análisis de los perros, o sea, entiendo de los excrementos. No, del ADN es un gasto del dueño, sí. ¿Y dónde se puede realizar? En los propios centros veterinarios, ¿recogerían las muestras de sangre? Se comentó que iban a recogerlo en los propios centros de veterinarios, por eso se ha dejado precisamente un año de demora, porque se piensa que cuando se vaya a vacunar al perro, pues los propios veterinarios que ya están avisados, pues harán la analítica y harán grupos de gente para mandarlo todo de vez a los laboratorios que lo tengan que hacer. No sé exactamente cuánto era el coste, porque creo que es el momento... Nos hemos interesado en ese coste para, bueno, de alguna manera, acerciorarnos que lo que estamos exigiendo aquí no iba a ser algo demasiado elevado o algo. Estamos hablando de unos 60 euros. Yo no estoy en esa comisión y... Era un supuesto que nos pasó en la Universidad de Zaragoza, que entiendo que más o menos sería con el que trabajaría cualquier centro veterinario de aquí de Alcañez. Pero vamos, la normativa que se ha hecho es una normativa que es a nivel de muchas ciudades ya de Aragón, incluso en Zaragoza, hace poco podíamos leer en los periódicos que también estaba aplicando la misma normativa de pedir el ADN de los perros, precisamente para evitar que la gente se teje las defecaciones de los animales por las calles, que sabemos todo el mundo lo molesto que es. Pero aparte, bueno, yo hablar de este tema que creo que ha sido un avance muy importante. Se ha trabajado casi, yo creo que casi durante dos años sobre esta normativa. Sí, empezó en 2017. Empezó en 2017, lo que ha dicho María. Nosotros ya presentamos una moción en marzo del 2016 pidiendo un espacio para los animales para que corriesen, cosa que ayer también lo dijimos, que creíamos muy importante, que antes de aplicar la normativa, que los espacios esos tenían que estar adecuados para que la gente pueda llevar allí a sus animales, a sus perros, y puedan por lo menos soltarlos y correr y no tener problemas con la policía municipal. Aunque yo me imagino que habrá un espacio de tiempo para que la gente se vaya poco a poco concienciando, no creo que vayan allí enseguida a multar a la gente. Pero bueno, lo principal es que la gente utilice estos espacios para que sus animales puedan correr libremente y que se lleven atados por las calles y que sea la convivencia total entre las personas, los ciudadanos y los dueños de los perros. Porque hay gente que, claro, no les gusta o van corriendo y les persigue un perro y tal vez les molesta o hay gente simplemente que tiene fobia. Y entonces hay que tener la intencionalidad de todo el mundo de convivir y de saber dónde estamos. Estamos en una ciudad para convivir y estar todo el mundo a gusto y poder pasear tranquilamente por las calles. Yo soy dueño de perro, falleció hace muy poquitos meses, pero vamos, nunca ha tenido ningún problema. Era un perro pequeño tampoco, que no era un peligroso ni... Pero bueno, pero hay que intentar... Había gente que le tenía miedo y es normal porque hay gente que tiene sus miedos y hay que respetarlos también. Sí que decir eso, que sobre todo que es importantísimo que se pongan, se adecúen los lugares para que puedan correr los animales antes de que empiece la normativa. Y sobre todo a mí lo que me preocupa, porque ya he visto algún problema, es en el parque de brigadistas que ha salido algún perro de por allí, de ese recinto. Yo creo que ese recinto habría que vallarlo o poner alguna barra de tónica para que no pasasen a la carretera porque podemos pegarnos algún susto, cualquiera con el coche por allí. Muy bien. Berta Zapater del parque se acaba de incorporar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que ayer sí se vio, ¿no?, que hubo un acuerdo muy amplio con respecto a esta ordenanza. Como bien han dicho mis compañeros, yo personalmente, pues en este caso, agradecer a Ana Belén Andreu, que es la presidenta de esta Comisión de Medio Ambiente, que yo, Nacho Carbose, que además le agradeció personalmente porque también ha tomado mucho interés, igual que el resto de los miembros, para hacer esta ordenanza. Porque al final es un problema, sigue siendo un problema, y esta ordenanza lo que pretende, desde luego, es que el problema se minimice. Yo creo que tanto para los dueños de los perros, para que se sientan más cómodos en la propia convivencia o incluso para los que no les gustan los perros y quieren acabar formando parte de esta convivencia. Yo creo que, un poco por lo que decía María, algunas de las propuestas que se recogieron de algunas de estas asociaciones se recogen en esta ordenanza. Es cierto que no están todos, pero una gran mayoría. Entonces yo, bueno, pues que este periodo de alegaciones que permita, desde luego, que convenzca al mayor número posible de personas, pero yo también pienso que esta ordenanza ya recoge muchas de esas, o sea, no es que la ordenanza se haya hecho ajena a esos colectivos, porque para eso se les preguntó, porque al final son los que están trabajando en esto. Yo creo que ahora puede generar cierta incertidumbre, pero el momento que, como decía José María, igual que se ha implantado en otras ciudades y en otros municipios, pues la gente nos acostumbraremos, tanto los que tenemos o no tenemos perro, como los que lo tienen. Muy bien. Ayer también hubo un... se aprobaron unas... esto fue por unanimidad, modificaciones SRPT, entre ellos el puesto de subinspector de la policía local. Coméntanos. Bueno, a ver si los explicar bien. José María, María o Berta, en estos temas seguramente están... lo tienen un poquito más masticado, por decirlo de alguna manera. Ayer lo que hacíamos en la aprobación de ese punto de las SRPT, era... bueno, actualmente hay dos plazas en segunda actividad en la policía municipal, una de Montesio, la del policía Montero, y otra la del notificador. De hecho, uno de ellos se va a jubilar próximamente. Lo que hacíamos ayer es que cualquiera de la policía, del cuerpo de la policía municipal, los que van a pie, digamos, por la calle o en el coche de la policía, puedan acceder a esas plazas. Actualmente se cubrían con esa segunda actividad, ¿no? Sí, pero además una de las plazas, la de notificador, uno de los que... además la semana pasada envió la policía local, los sindicatos, una nota de prensa que lleva desde enero sin tramitarse las multas por la ausencia de una persona. Sí, sí. Tenemos un atasco importante en ese sentido. Pero bueno, lo que concierne al cambio este de RPT, lo que hacemos es abrir, no cerrarnos, que el día que se jubile cualquiera de estos dos señores, que es dentro de poco ya que la podamos cubrir de manera fácil o que, bueno, con preferencia a la segunda actividad siempre, pero que no esté cerrado exclusivamente a ese supuesto. Sí, y por lo que decías de lo de las notificaciones de las multas, en este pleno, ¿no? En el anterior fue cuando se hizo aquella modificación de la RPT que permitía que un administrativo del ayuntamiento, ¿recordáis? Sí, en el anterior ya se hizo con el tema de las notificaciones de multas. Se hizo algo temporal hasta que estuvo aprobado. Exacto. Es decir, que ya no en este pleno, sino en el anterior ya se contaba con que abrirlo, ¿no? O sea, es que un administrativo, sí, como en muchos... Un administrativo para empezar el proceso. Pueda trabajar. Exacto. En muchos ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, la figura del tramitador de multas no es un perfil de policía, entonces se abrió esa posibilidad para que dentro del propio ayuntamiento puedan acceder los perfiles de... Era de manera temporal porque el problema que acabas de decir que lleva un montón de tiempo sin tramitarse es porque la persona estaba de baja, pero ahora se ha modificado definitivamente en las dos RPTs porque las dos personas que están cubriendo esos puestos se van a jubilar, entonces, pues es un poco el seguir cubriendo los servicios y era la única manera de poderlos cubrir. Yo creo que para que no se entienda... Se ha pasado a movilidad interna, a movilidad entre los propios trabajadores del ayuntamiento. Flexibilizar de alguna manera el poder cubrir estos puestos y que no queden vacantes. Se ofertó primero a la policía local y no había ningún policía que quisiese la segunda actividad, ese tipo de segunda actividad. Entonces, se ha ofertado a los demás trabajadores del ayuntamiento de la misma categoría, del mismo grupo. ¿Hay interesados en administrativos? Sí, sí que hay. Hay dos personas y se supone que irán a esos puestos en muy breve tiempo de... Y ayuntamientos, eso como el de Zaragoza, los tramitadores son todos administrativos. y aquí antiguamente también... Me refiero que no es un perfil solo de policía. Lo que pasa es que para facilitar la segunda actividad en un pueblo como Alcañiz, que es muy complicado dar unas plazas a unos policías en segunda actividad, la verdad es que es bastante... No es un macro ayuntamiento como Zaragoza, Huesca o Tuel, que son más grandes, aquí es más complicado. Entonces, esas plazas se han habilitado para esta gente. Y lo que sí que es habitual es entre administrativos, entre grupos, que haya cambios en las áreas. Es una movilidad con preferencia hacia la policía local por la segunda actividad. Y la otra plaza que se modificó fue la de inspector de policía local, que ya la... Yo creo que fue en el anterior pleno. También en el anterior pleno. Cuando ya se amortizó porque Alcañiz no tiene la obligación de tener un inspector de policía, entonces se ha creado la de su inspector en la RPT, pero se ha modificado la RPT porque pasa a ser jefe de la policía local. Entonces hay distintas cosas que varían, porque por el Real Decreto, creo que es del 2000... Perdón, por la ley 2013, no me voy a decir 8 de 2013 de la coordinación de policía local de Aragón, nos obliga a que esa plaza sea cubierta por tres sistemas como son todos los funcionarios, o bien por oposición o por concurso de oposición o por promoción interna. Aquí, desde luego, yo creo que muchos grupos hemos pedido que sea por oposición o por concurso de oposición como sea que sea conveniente y más que nada porque es una jefatura y hay que ampliarla un poco también al margen no solamente a la gente de aquí, aunque la gente de aquí sabemos que lo harán todos muy bien y que puede haber capacidad, pero creemos que hay que ampliarla un poco más porque son puestos de mucha enjundidad, de mucha responsabilidad y también es importante que se abra el resto de Aragón. Y la modificación en realidad lo que se ha puesto es que cualquiera de las formas que marca la ley, cualquiera de esas tres formas, creo que hubo un consenso en toda la comisión de seguimiento que estaban los sindicatos también. Muy bien. De forma breve, que nos quedan dos minutos, ayer también se aprobó por unanimidad solicitar que el vencimiento del Dragón se ha declarado fiesta de interés turístico de Aragón. Ahora entiendo que se van a iniciar los trámites. Sí, bueno, yo creo que es algo totalmente lógico y que debería ser de interés turístico nacional. Internacional. Me apuestas a pedir. Desde luego en Aragón un acto como el nuestro no hay concursos de Jota y en muchos sitios, pero fiesta del vencimiento del Dragón para celebrar el día de San Jorge, el día de nuestro patrón, creo que es un acto único y que desde luego tiene interés turístico autonómico y desde luego nacional yo creo que también. Pero yo creo que se empieza paso a paso, ¿no? Yo creo que primero autonómico, luego nacional. Y que luego una pequeña... Que no tenga ningún reconocimiento, es verdad que yo creo que ya tiene un bagaje unos años de mucha historia, de mucho reconocimiento por parte de muchas administraciones y yo creo que vamos... La verdad es que llama la atención cuando vienen aquí la gente a verlo porque nosotros que lo vemos habitualmente y que estamos ya casi... Nosotros, entre comillas, ya nos aburre, entre comillas. Hay gente que dice es muy repetitivo, pero la gente que viene y sobre todo a los niños les encanta. El Dragón vino a... vinieron a las cortes, el Dragón a la aljafería. Este año estará en el Centro Comercial Plaza también. Muy bien, y también se aprobó el adheriros a la petición de los amigos de Iranzo de que al fin se les responda esas 87 preguntas que llevan más de un año pues reclamando que se les responda y que su delegación del gobierno tanto con Partido Popular como con Partido Socialista no les responde. Ya hicimos una moción anteriormente. Desde luego es que es de justicia que les responda, ¿no? Que realmente las administraciones públicas están para eso, para dar las respuestas a la ciudadanía. Sí, tampoco entendemos por qué no se responde, la verdad. Porque, bueno, mande quien mande y sea quien sea esto creo que es una obligación de que la gente por lo menos los familiares de la víctima de saber, de las víctimas de saber qué ocurrió allí. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.